¡Hola chicos! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de nuestro libro nuevo, pa-pa-pam, a ver, Pocket por y para, que va a salir el primer día de diciembre, más o menos, por allí. Este es el segundo libro de este año. Yo siempre intento, siempre, como si lo hubiera hecho toda mi vida, intento hacerlo, intento escribir dos libros por año. Este libro ya lo he terminado. En enero, diciembre, voy a empezar con Víctor 2. La venganza. Las aventuras de Víctor en España 2. ¿Por qué? Porque mucha gente me lo ha pedido y que, porque es un libro muy exitoso, ha tenido mucho éxito, como el libro del subjuntivo, pero no, en mi opinión, no hay número 2 del subjuntivo. No es necesario. Creo que hemos tratado con todos los temas del subjuntivo en ese libro. Pero con Víctor sí, porque acaba de murarse a España. Acaba de empezar a salir con Eliana. Entonces, hay mucho que hacer y ver y experimentar en la historia. Este libro, vale. Pocket por y para. Se va a vender a través de Amazon. Amazon. De todos los amazones y de otros, otras tiendas. Un poco más tarde. También va a estar disponible como un libro Kindle, para los Kindle o los ebook readers. Problemas. Problemas con el libro. El libro solamente tiene 198 páginas, casi 200 páginas. Y se llama Pocket por y para. Pero el tamaño que elegí no es Pocket. No es para el bolsillo. Es un poco grande. Entonces, he tenido que hacer que sea un poco más pequeño. El libro no va a ser tan grande. Pero a mí me gusta la portada. Vale. Para. Mola. El chico que diseñó la portada es italiano. Se llama Mauricio. Mauricio. Y es un buen chico que hace un trabajo fenomenal. Fenomenal. Entonces fue mi idea. Eso de tener un libro en el bolsillo de unos pantalones. Pero él también ha creado esto en la tela. Que esos son los iconos, los símbolos que uso en el libro para ayudaros. El libro es básico. Tiene ejercicios. Y el sistema es esto. De aprender una cosita y luego repasarlo con un ejercicio. Luego aprender otra cosa y otro ejercicio. Y cada vez yo mezclo todos los conocimientos en ejercicios. Y hay algo como 20 ejercicios. Tres veces vais a hacer los mismos ejercicios. Porque siempre yo uso uso el sistema de hacer la misma frase tres veces de tres maneras distintas. Y así que al terminar el libro vais a saber muy bien cómo usar por y para. Entonces tengo mucha ilusión. Tengo un video en YouTube que se llama Por y para Medici. Y ese video es el video más visto entre todos los videos que tenemos en Internet. En YouTube. El video con más éxito. ¿Por qué? Porque por y para nos causan problemas todo el rato. Vais a descubrir después de hacer este libro que no son tan difíciles. Lo que necesitáis es un sistema. Es tener un sistema. Nada más. Si tienes el sistema. Lo vas a hacer bien. ¿Vale? Pero sin sistema es como los escoges al azar de ese por o para. Pero quién sabe. ¿Vale? Entonces. Diciembre. Va a salir. Y luego Víctor 2. Y las cosas. En el primer libro de Víctor le pasaban unas cosas. La verdad es que es un chico de poca suerte. Le pasan cosas. Muchas cosas. Una tras otra. Pero también conocí al amor de su vida. ¿Vale? Y también tiene el placer de vivir en España. En Toledo. Entonces. No. No ha. Su vida no ha tenido tantos problemas. Igual en el libro número 2. Va a seguir teniendo sus problemas. Tener las frustraciones de empezar a vivir en otro país. Pero también. Le van a pasar cosas bonitas. Y también va a tener el mismo sistema. Vamos a usar el mismo sistema. Un texto paralelo. Y también el audio. Y también otras cosas. De interés. Cosas de gramática. Etcétera. Entonces. Ya. Estoy. Ocupado. Tengo un plan. Bastante lleno. En donde se debería ir a trabajar en eso. Hasta luego, chicos. Lo voy.